Muy buenas Behinders, estamos aquí una vez más en el día de hoy para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo... no, no exactamente, no exactamente sobre la portátil de Tencent y no, no es la Switch que distribuyen en China que la distribuye Tencent sino la propia patente de Tencent de su propia consola portátil ahora se está poniendo muy de moda los ordenadores en forma parecida a una Nintendo Switch aunque todos los portátiles últimamente se nos parece una Switch y vamos a ver todos juntos esa patente de una portátil que Tencent podría tener en mente lanzar al mercado aunque por ahora es eso, una patente pero está muy curiosa de ver y tiene muchas similitudes vamos a hablar de esto y también vamos a hablar de Forbes que están muy cansados de Playstation 5 y además es un artículo bastante duro criticando muy fuertemente una función de Playstation 5 con las partidas guardadas y un redactor muy cabreado que la verdad es que... a mí me ha quedado guau, este artículo cuidadito y lo más importante, que demuestra que Xbox con su Smart Delivery han hecho las cosas genial y han hecho los deberes y parece que Sony en ese aspecto no los han hecho tanto queréis saber más de esto quédense aquí que hablaremos de este extenso artículo y os aseguro que no tiene desperdicio pero como siempre digo quédense en este vídeo muy importante dejando un pedazo de like su opinión por ahí abajo en la cajita de comentarios no se olviden por supuesto de suscribirse y vámonos para allá y por supuesto, por supuesto la campanita, la campanita muy importante hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games y como comenzamos el día de hoy con un artículo de Forbes de un periodista que está muy, muy descontento con su Playstation 5 y una función con la que no contaron el Smart Delivery muchos diréis pero si el Smart Delivery no es algo o nada del otro mundo, ¿no? parece ser que sí que el Smart Delivery al final parece ser que es una función que Microsoft han adaptado a la perfección y han sido previsores con su Series X y su Series S y parece que Playstation no han sabido implementarla del todo bien está dando más de un que verdadero de cabeza y esto no es el primer caso pero sí el más sonado Marvel's Avengers y es que desde Forbes el periodista dice lo siguiente me estoy cansando mucho de las tonterías de mi Playstation 5 este es el título del artículo que ya de por sí promete y vamos a ver que es lo que nos dice este periodista, ¿vale? ayer se me consideró una especie de faro de la superioridad de Xbox gracias a una perrorata de Twitter contra la Playstation 5 la consola de próxima generación a la que he dedicado casi todo mi tiempo desde que la adquirí y una Series X en el lanzamiento bien, vamos a ver que nos quiere decir este periodista porque la verdad es que empieza, ¿eh? y sin embargo sigo encontrándome con problemas pequeños pero cada vez más exasperantes con la Playstation 5 y ayer fue la exhibición a, en términos de algo que Xbox claramente ha hecho mejor que Playstation en esta generación cuando Xbox anunció Smart Delivery la capacidad de actualizar sin problemas los juegos de última generación a la nueva generación no pensé mucho en eso parecía algo que daría por sentado como si, claro descargar automáticamente una nueva versión e importar sus archivos guardados en la nube no puede ser tan difícil ¿verdad? resulta que sí que puede ser tan difícil si eres Sony ¡Wow! duras declaraciones nos está queriendo decir que el Smart Delivery está perfectamente hecho en Xbox pero que han hecho una chapuza en Playstation y voy a repetir lo mismo no es la primera vez que pasa esto con el Call of Duty ha pasado y con más juegos ha pasado que se te descargan las dos versiones ¡Sí! no es un Smart Delivery hecho por así decir orgánicamente sino que están teniendo problemas con el que en tu disco duro tienen las dos versiones además de problemas de guardados y otras cosas más que ahora vamos a ver que han surgido a raíz de Marvel Avengers que lo voy a dejar por aquí de hecho antes de que vengamos con todo este artículo para que nos pongamos en contexto donde podemos estar viendo aquí a Tom Warren que dice lo siguiente ¿vale? cómo migrar su guardado de Xbox a Xbox Series X iniciar el juego y aquí te ponen como es en Playstation 4 y Playstation 5 con todas estas instrucciones que parecen una biblia evidentemente está clarísimo que aquí algo está fallando y es que evidentemente el Smart Delivery de Xbox es superior vamos a ver qué es lo que nos dice este periodista habiéndonos puesto en contexto de ello y es que en contraste con el concepto Smart Delivery de Microsoft enciende el juego y comienza a jugar esta ha sido la saga de pasar de Playstation 4 Avengers a Playstation 5 Avengers atención comienza con varios puntos eh primero conseguí mi Playstation 5 la configuré y guardé mi Playstation 4 en el proceso al encender los vengadores mis partidas guardadas no estaban cargadas fue entonces cuando me di cuenta de que Avengers incluidos otros juegos como el propio Spiderman de Sony todavía usa archivos guardados reales bien segunda parte descubrí que Playstation no había estado cargando automáticamente las partidas guardadas en la nube así que necesitaba conectar mi Playstation 4 y hacerlo traté de cargar las partidas guardadas pero el sistema en la nube estaba roto así que los transferí manualmente a una unidad flash vamos que tiene errores en lo de los guardados en las nubes que dan incompatibilidades que al final tienes que tirar de mano esto de verdad se los va de las manos nunca mejor dicho muy lioso cuando el Smart Delivery todo te lo hace automáticamente no da nunca este tipo de errores continúa en el punto 3 importé las partidas guardadas de los vengadores desde la unidad de flash lo que llevó mis cientos de horas de juego a Playstation 5 más tarde volví a Playstation 4 y lo subí a la nube también por si acaso atención que ahora viene lo fuerte salté el lanzamiento de Avengers en Playstation 5 que no es una descarga automática pero debe buscar en la tienda para encontrarlo oculto en un menú que aparece como una nueva versión después de una descarga de 75 gigas lo cargué para darme cuenta de que nuevamente mis archivos guardados no se habían transferido solo que esta vez sabía ciencia cierta que estaban en la nube y literalmente en la consola pero al revisar los menús del almacenamiento no vi forma de cambiarlos y sobreescribir el nuevo archivo guardado que se había creado finalmente descubrí que tenías que regresar y cargar la versión de Playstation 4 de Avengers y lanzar una herramienta Safe Migration Safe Migration yo no sé que herramienta es esta de Safe Migration pero os estoy dando cuenta todo lo que tuvo que hacer este pobre hombre madre mía pero primero tenías que descargar un parche de 18 gigas con fase de copia para la versión de Playstation 4 para que apareciera y sé que muchas personas no yo afortunadamente ya habían eliminado su versión de Playstation 4 del juego una vez que descargaron la de Playstation 5 o lo borraron antes de eso para dejar espacio en él nos vamos con el paso número 7 una vez hecho esto guarden la migración no funcionó se rompió durante las primeras horas de lanzamiento consumiendo el tiempo que había ganado para jugar la versión de próxima generación y finalmente en el paso 8 funcionó la versión para Playstation 5 del juego tiene mis datos guardados de Playstation 4 pero todavía tengo miedo de eliminar la versión de Playstation 4 del juego porque quiero decir quien sabe con todas esas tonterías bueno esto es una traducción un poco chusca si veis que parezco un robot un indio a veces hablando es porque está con Google Translator lo que nos quiere decir con todo esto es que tiene miedo de borrar la versión de Playstation 4 porque parece ser que la partida se ancla a la versión de Playstation 4 y si la borras parece ser que a mucha gente se le está borrando el juego what the fuck pero sinceramente Sony sinceramente Sony y esto es una crítica completamente fundada y sin ánimo dejéis ninguna en que estáis pensando en que estáis pensando porque esto no es la primera vez que pasa es que ya ha pasado es que Sony no tiene Smart Delivery y aquí es que no nos damos cuenta realmente del progreso que supone el Smart Delivery que es una herramienta hecha expresamente para hacer esta migración migración de plataformas de una manera completamente fluida y normal sin que tengamos este tipo de problemas que Sony parece que no han testeado concluye este redactor ¿vale? porque concluye con duras palabras ¿eh? y eso es lo que me sigo encontrando con Playstation 5 tonterías el sistema de amigos y partidas es una lotería la resignación de las funcionalidades del botón de inicio es una tontería el hecho de que Sony tuviera toda una generación para encontrar una manera de no tener una fase de copia y no la tuvieron es una tontería demonios incluso creo que los desencadenantes adaptativos ahora incluidos en los vengadores son una tontería he estado jugando todo en Playstation 5 porque lo jugué en Playstation 4 pero había muchas menos tonterías con esa consola en comparación con esta y lo que me di cuenta ahora es que me siento atraído por el ecosistema de Xbox que vio estos problemas desde el principio y se esforzó por abordarlos no me di cuenta de que algo como Smart Delivery y que no parecía especialmente revolucionario en este momento me ahorraría tantas horas de molestias debido a lo mala que era la alternativa como lo demostró de manera experta Sony wow como está poniendo la Playstation 5 este redactor que termina con lo siguiente son las pequeñas cosas las que se están sumando para mí y mi lealtad a la marca predeterminada se está probando tengo que quedarme en Playstation 5 para mi gran juego Destiny al menos hasta que llegue el juego cruzado y por supuesto para las ofertas de primera de Sony pero por todo lo demás creo que he terminado demasiadas tonterías wow madre del amor hermoso como ha puesto a Playstation 5 este redactor que está muy descontento Xbox ha hecho los deberes en este aspecto y Sony parece ser que no y es algo objetivo yo sinceramente he tenido ese problema con el Call of Duty si lo he tenido y yo creo que Sony en este apartado no ha hecho los deberes del todo bien como también pasa con ciertas cosas de la retrocompatibilidad la verdad es que Xbox las cosas como son las cosas como son y vosotros lo sabéis yo nunca he sido mucho de Xbox pero es que en esta generación de verdad es que me han ganado y Sony tiene que arreglar todas estas cosas porque de verdad es muy importante de cara al usuario no estar cometiendo todas estas cagadas constantes que están sucediendo centrarse y seguir hacia adelante no me cabe duda de que Sony va a sacar grandísimos juegos y yo los voy a disfrutar muchísimo en mi Playstation 5 pero estas cosas claman un poquito el cielo Sony tiene que despertar y este redactor de Forbes así lo ha dicho sin duda alguna está muy cabreado y solo nos queda esperar a ver que Sony nos ofrece como resultado de analizar todos estos problemas ¿acabará siendo un problema que ya no exista en el futuro o Sony seguirá su propio Smart Delivery en condiciones? pues lo sabremos con el tiempo pero por ahora desde Forbes no le dan su visto bueno y muchos periodistas también están dudando realmente de ese Smart Delivery que no existe en Playstation 5 y eso que parecía que el Smart Delivery iba a ser una tontería y para cerrar vamos a hablar de Tencent y su patente de un PC portátil con diseño similar a una Nintendo Switch y es que la industria de consolas aún tiene mucho potencial de crecimiento sobre todo las consolas chinas ya sabéis y parece que Tencent no se quiere quedar fuera ¿vale? y nos han estado mostrando parte de esta Nintendo Switch de Tencent vamos a llamarla muy curiosa donde precisamente Daniel Amaz nos ha estado enseñando un poquito pues como va todo este tema vamos a traducirlo un poquito por encima ¿vale? tenemos por aquí Tencent obtuvo hoy una patente para una consola de videojuegos para PC que se presentó originalmente en octubre de 2020 las imágenes muestran que la consola adoptó un diseño similar a Nintendo Switch pero tiene botones relacionados con Windows 10 y probablemente funcionaría con PC así que aquí estamos viendo con juegos de PC perdón con juegos de PC tenemos aquí la consola la verdad es que todas curiosamente tienen un curioso parecido en cuanto a distribución de lo que viene siendo los botones las palancas los botoncitos todo tiene un curioso parecido tiene un HDMI por debajo que lo estoy viendo podría ser híbrida posiblemente o al menos ese es el concepto que quieren llevar estamos viendo por aquí la consola como sería los joystick no me causan ningún tipo de buena sensación porque parece los de Switch tenemos por aquí más cositas tenemos por aquí la parte frontal por aquí conceptos de consolas de juegos portátiles que ejecutan Android o Windows no es nuevo aquí tenemos la GP de Win aparte también de la Ayaneo que acaba de salir por ejemplo esta sería la primera vez que Tencent ha expresado interés en este espacio específico de consola portátil Tencent distribuye actualmente Nintendo Switch en China eso es muy importante que lo sepáis que Tencent distribuye Switch en China dice por aquí también cabe señalar que una patente no significa que el producto alguna vez verá la luz del día que simplemente está patentado y ya está así que si esto no solamente no es realmente que Tencent esté entrando en el espacio de consolas ni nada por el estilo solo que técnicamente aunque no exista ya está ahí la patente nos pone Ayaneo vamos a seguir viendo por aquí un poquito como se ve la consola no se ve mal me recuerda al tabletomando de la Wii U por aquí atrás y demás bueno bueno oye mira aquí tenemos también la patente ya parece ser que está todo listo y preparado tiene la forma para agarrar aquí atrás claramente sería como una Nintendo Switch con un culo aquí que sería la batería quiero yo suponer bueno ahí queda la cosa no sé en qué quedará todo esto si al final Tencent acabará o no acabará realmente haciendo este registro una realidad lo que sí está claro es que cada vez más compañías están intentando sumarse al carro de la Switch esto sería una consola que sería una suerte de híbrida entre ordenador portátil pero en versión consola portátil con consola de videojuegos y que además según se puede ver en las imágenes podría ser híbrida y a través de HDMI salir a la televisión todo esto está registrado y solo Tencent sabrán si lo acabarán lanzando o no creéis que logrará meterse Tencent en el mercado de las consolas y hacer frente a Nintendo Switch cuidado con Tencent porque Tencent tienen mucho dinero y si quieren quién sabe si podrían hacerlo o igual no pero eso lo sabremos solo con el tiempo el caso es que ahí tienen su patente muchas consolas quieren abrirse hueco en el mercado en un mercado bastante difícil en el que Switch va a seguir siendo la reina y veremos a ver cuáles son los próximos movimientos de Tencent al respecto para todo lo demás déjenme sus suponiones sus impresiones aquí abajo en la cajita de comentarios déjenme un pedazo de like suscríbanse compartan activen la campanita para próximos vídeos y ya sabéis y ya sabéis que tenemos también un link en el juego digital aquí abajo también un link a Twitch estamos todos los días emitiendo en torno a las 8 de la tarde no sé si hoy podremos pero mañana tenemos con Mario Kart por allí y ya sabéis por supuesto que nos vemos mañana con más y mejor aquí en Youtube en la próxima entrega de Behind de Reims